Hola, soy Irene, técnico en farmacia del Departamento de Atención al Cliente de Mi Pharma. Y como son muchas las dudas que os van surgiendo, pues vamos a ir semanalmente respondiendo las más comunes. Esta semana nos habéis preguntado mucho la diferencia entre los productos no comedogénicos y los oil free. Muchos pensáis que es lo mismo, pero no lo es. Los productos no comedogénicos son aquellos que no obstruyen los poros de la piel, por lo tanto evita las espinillas y los puntos negros. Siempre para asegurarnos de que el producto es no comedogénico tenemos que ver en la descripción del producto que lo pone. Si no lo pone es porque no lo es. Y los productos oil free son aquellos que su composición está totalmente libre de aceites. Que un producto sea no comedogénico no quiere decir que también lo sea libre de aceites y viceversa. Puede ser no comedogénico pero que contenga aceite. Y esto espero haber resuelto vuestras dudas en este tema y la semana que viene volveremos con más dudas.